Lo primero que el caraqueño ve cuando se levanta son las montañas. El Ávila es algo más que el pulmón vegetal de la ciudad. Es el lugar donde contemplar Caracas en todo su esplendor, de norte a sur. Un escape en excursión, para hacer ejercicio o simplemente imaginar. Los caraqueños aseguran que no se podría vivir en Caracas si no existiera el Ávila. Pero el mayor encanto se encuentra en una de sus cimas, donde hay un área de recreación llamada Ávila Mágica, con muchas actividades que van desde patinaje sobre hielo hasta solo caminar. Y lo mejor es la forma de llegar en un teleférico. Pero mi primera vez fue una experiencia bien bella, porque nunca la he olvidado. Fue muy pequeña. Mi padre y mi madre me trajeron aquí, pero desde la entrada por el litoral. El teleférico ha cambiado desde el año 1955, cuando se construyó. Estuvo un tiempo inactivo, y desde hace unos años su reactivación ha sido inminente. Subir el teleférico es subir directo al cielo. Lo más impresionante de estar en el tope de la montaña es el Hotel Humboldt. Cuando vas caminando y la neblina te abre paso, poco a poco vas descubriendo su infraestructura. La arquitectura de hace 50 años que aún permanece de pie. Yo subía todos los domingos. A la una, mi papá nos dejaba abajo, y yo subía con mis dos sobrinos. A patinar en hielo, y la pinta era un espectáculo. Vine, después cuando estuve más grandecita, a las pistas, a fiestas aquí. Aquellos salones eran, pero espectaculares. Tú bailabas y en aquella, espectaculares, la orquesta, todo. La acústica. Wow, era que, bueno, uno se sentía en las nubes. En serio, el eslogan. En el hábil es la cosa. El hotel ha sido el vigilante del Valle Caraqueño por más de cinco décadas. Su panorámica de 360 grados abre un paisaje increíble ante ti. Todavía no se encuentra totalmente activo, y se usa para hacer visitas guiadas y actividades nocturnas de recreación. Para los más pequeños, se encuentra un parque infantil y la pista de patinaje sobre hielo, la única en toda Caracas. Así que la emoción de deslizarte es otra de las maravillas que solo están reservadas para las alturas. Pero realmente lo más emocionante de este paso es hacer realidad el sueño que todos hemos tenido muchas veces, caminar sobre las nubes. El aire que te envuelve es frío. Todo a tu alrededor es blanco. La visibilidad no existe. Porque solo necesitas tocar. Tocar el aire. Para luego bajar de lo alto de la montaña, emprender el descenso y dejar las nubes allá arriba. La ciudad se abre ante ti con vitalidad, siempre apasionada y frenética. Algunos dicen que el encanto de la urbe radica en un embrujo indígena, o por la sensualidad de sus habitantes que todo lo invade. Pero en el fondo, está la eterna seducción de una ciudad que nos empuja o nos lleva con su ritmo día a día a todas partes. Porque Caracas, siempre será el contraste eterno entre la velocidad y la quietud del extremo. Y lo conociste aquí, en Destinos del Sol. Y lo conociste aquí, en Destinos del Sol. Y lo conociste aquí, en Destinos del Sol.